Buenos días, estimados vecinos de Miraflores, de la zona vecinal 14C. Mi nombre es Miguel Castillo y estoy acompañado para la lista por dos oficiales de Marina en Calidad de Retiro. A mi derecha está el señor Esmundo Dávila Vargas y a mi izquierda, don Jaime Romero Valdivieso. Nosotros estamos dispuestos a cumplir una acción cívica dentro de la zona vecinal que nos corresponde, apoyando a la municipalidad en lo que es el ordenamiento del tráfico, lo que es el ornato, la seguridad y toda la parte de la demarcación de las pistas, reorganizar la parte de los rompemuelles que se cambiaron el sentido de las calles y también cuidar nuestras áreas verdes, los pases para las personas de mayor edad en la parte de las calzadas y en general lo que estamos es tratando de hacer una acción cívica en apoyar coordinadamente con la municipalidad a que nuestro distrito sea más seguro, sea agradable y sea una visita para todos los que no viven en Miraflores también, que puedan visitar y ver que el distrito es ordenado, seguro y para todos los vecinos. Bueno, y este sábado 8 de octubre no se olviden apoyar a la lista número 2 de la zona vecinal 14C. Nosotros haremos nuestro trabajo en coordinación con la municipalidad y con todos los vecinos de la zona. Muchas gracias.